Hola amigos de Wine News TV Puerto Rico, que privilegio para mi estar con una amiga pandémica Estivalis abajo de Dominio del Pidio durante esos tiempos tan difíciles para todo el mundo y por supuesto para Puerto Rico, conversamos, nos conocimos por Instagram Live para probar unos vinos espectaculares que trae Fine Wine Imports a Puerto Rico Dominio del Pidio, el vino blanco de Dominio del Pidio fue uno de mis vinos del año, el año pasado vamos a tocar ese, vamos a tocar el rosado y el tinto, estamos aquí en Metropol de Guaynabo otro restaurante que llevo en el corazón, ¿cómo estás? Encantada Nos saludamos, nos saludamos, uno y dos, ¿verdad? Por fin, físicamente Físicamente, a mí me da gracia, estábamos hablando fuera de cámara, de que yo hacía muchos live un poco tarde en la noche de Puerto Rico, que en España ya era a las 1 o 2 de la mañana pero era viernes o sábado, y de repente veo que se conectaba Estivalis y decía Estivalis es bien nocturna, bien noctámbula No, lo que pasa es que había gente que tener el tiempo y siempre que se hablaba de vinos como siempre me interesa, entonces había que ver lo que estabais probando por Puerto Rico y lo que se estaba haciendo por aquí Cómo está el mercado moviéndose, siempre hay que ver Exacto, no, y sobre todo que aparte de que yo trabaje con vinos, es una de mis pasiones entonces hay que saber de todos los vinos Siempre pregunto de Puerto Rico al final, pero yo sé que tú quieres mucho a nuestra isla y te pregunto ahora cómo te ha ido estos días, cómo has pasado, cómo has visto al consumidor Sé que ha habido un contacto pospandémico de este público que quería el contacto con las bodegas ¿Cómo te ha ido estos días en Puerto Rico? Me ha ido increíble, como siempre que vengo Para mí Puerto Rico yo creo que es uno de los mercados principales de la bodega y que siempre ha apostado por todo lo que hacemos La familia de Fine Wine Import nos trata realmente como eso, como que fuéramos familia Aquí el negocio está, siempre hay que hacerlo, pero pasa a un segundo plano porque las personas sobrepasan y las vivencias sobrepasan a todo lo que tenga que ver con el negocio Entonces me siento mejor que en casa Sí, qué maravilla, me alegra escuchar eso Háblame un poquito para aquel que por primera vez se está relacionando con dominio del pidio de la bodega ¿Qué nos puedes contar tal vez en uno o dos minutos que es lo más importante que quisieras que se lleven los televidentes? Dominio del pidio es un proyecto que no tiene nada que ver con una bodega clásica Aquí lo que se hizo fue recuperar una serie de viñedos de plantaciones de los años 20, 30 y 40 en la zona más alta en cuanto a altitud de Ribera del Duero, casi 900 metros sería el córner noreste más o menos de la ribera para que os situéis Y es un proyecto de Oscar y Roberto Aragón que teniendo una experiencia anterior con otra bodega que tienen en la que los subterráneos que poseíamos de los siglos XV y XVI habían hecho envejecer extraordinariamente bien a los vinos sabíamos que era una manera perfecta para hacer un proyecto nuevo En este caso es un proyecto de recuperación y reutilización de todo lo que había Recuperación de viñedo, de variedad de uva, el albillo mayor estaba prácticamente desaparecido y Oscar lleva haciendo pruebas con él ya desde el año 96 para hacer un mono varietal que ahora recientemente se pueden hacer blancos en Ribera del Duero pero anteriormente no se podía solo se podía utilizar para mezclar en los vinos rosado y en los tinto y también hay un proyecto muy muy ambicioso de recuperación de bodegas han sido siete bodegas subterráneas entrelazadas, unidas entre ellas de manera laberíntica y ha quedado un proyecto espectacular sobre todo porque ahora mismo que tenemos que pensar mucho en el medio ambiente es una bodega muy sostenible porque la temperatura y la humedad es constante durante todo el año 24-7 Ya nos tocará ir por allá, bueno tenemos ahora algo bien interesante, estábamos sirviendo los vinos siempre catamos para darles nuestra humilde opinión y recomendaciones y aquí vamos a probar primero el rosado y después el blanco Sí Pues vamos a empezar por el rosado y mientras lo probamos me dices por qué empezamos por el rosado Salud Qué bueno conocernos en persona Háblame de este rosado Bueno el rosado es un poco un homenaje a los vinos que se hacían desde siempre en Rivera del Duero no hablo desde el 82 que está el Consejo Regulador sino desde hace siglos que era la utilización de las dos uvas en un vino el tempranillo o tinta del país como lo llaman allí y el albillo mayor entonces se ha optado por hacer este rosado es verdad que el color en esa época evidentemente era mucho más oscuro ahora cuidamos mucho, que tenga un calor, un color amable para la vista y sobre todo muy visual, que es lo que buscábamos en este rosado aparte tiene las características de las dos uvas, muy bien ensambladas y es un vino que yo sé que en Puerto Rico en general se suele considerar un mercado de tintos pero toda la gente que lo ha probado esta semana se ha fascinado porque tiene matices para todo es que es divino, es como una ensalada cítrica con fruta roja, hierbas, mineralidad es muy limpio, muy fresco y a la vez muy serio o sea, es un vino que realmente invita tanto a momentos casuales como a una buena mesa sofisticada, o sea, es un señor rosado sí, os voy a contar una pincelada que me ha hecho mucha gracia esta semana fuimos a una lechonera y a las 11 de la mañana lo catamos con lechón recién asado me imagino que espectacular increíble, yo nunca lo hubiera puesto con ese plato puertorriqueño y resultó perfecto porque limpiaba toda la cortecita en boca y resultaba súper agradable puede tener mucho peligro porque igual nos tomamos 3 o 4 botellas no pasa nada, no pasa nada mientras que no manejes ahí está y que tengas Tylenol, ¿verdad? al día siguiente oye, está hermoso porque tiene una acidez punzante, presente, no invasiva secante y refrescante el clima de Puerto Rico, pues es bien cálido todo el año es un rosado divino divino, ya sabemos que va muy bien con lechón vamos entonces ahora, si te parece, a probar ¿quieres decir algo? no, solamente la producción al final, estos vinos toda la bodega como máximo se hacen 40.000 botellas se reparten más o menos 5.000 de rosado 5.000 de blanco y el resto de tinto un tercio aproximadamente de toda la producción llega a Puerto Rico un tercio un tercio para que veáis para nosotros bueno, es que también estás Carlos Montalvo y Fine Wine pues todo lo que tocan lo convierten en oro tal cual en cierta medida yo creo que traen vinos de enorme calidad así que cuando tú ves el logo de ellos ya sabes que el vino va a ser bueno va a ser de calidad precio competitivo y aparte de eso tienen una presencia en el mercado de Puerto Rico impresionante ese logo lo ves en todas partes y son vinos de enorme calidad y vinos escogidos por alguien que lleva años en esto su familia o sea, de la familia Montalvo por muchos años yo lo conozco desde que llevo en los proyectos de la bodega son hace 22 años y si yo he aprendido algo de vinos que no sean españoles ha sido por su selección que es fantástica de todo lo californiano que ha traído de hecho vinos franceses que son italianos que son increíbles entonces es verdad que la selección de Fine Wine Import siempre es un caballo ganador están en muy buena compañía con los otros vinos bueno, vamos a hablar del albillo mayor este vino es un escándalo una maraca un trueno bueno, aquí estamos probando ya el año 21 porque lo que probamos en pandemia yo creo que fueron 18 y 20 algo así y ya tenemos la nueva añada curiosidad 100% albillo y fermentado en hormigón sobre lías también madera francesa alrededor de unos 6 meses eso sería lo básico de la elaboración de este vino importante para nosotros que los vinos blancos les hacemos para que también envejezcan si estamos buscando un blanco español al uso tipo albariño ese tipo de uvas no es este su vino este es un vino cuando estás buscando un blanco ya más serio lo que dices tú para comida te puede recordar mucho incluso a algunos algunos vinos franceses fermentados entonces sí que no es un blanco español Rivera del Duero que hay muy pocos evidentemente y muy poca producción porque la variedad albillo ya os digo que es una variedad que se está empezando a recuperar porque prácticamente había desaparecido y el albillo mayor da estos vinos con una acidez muy rica que aguanta muy bien el envejecimiento la nariz es muy elegante son flores blancas pera, manzana a veces tarda un poquito en abrir y luego cuando vas con la segunda tercera copa vas encontrando una cantidad de matices que eran al principio hay una nota también oxidativa de fósforo de mineral de mineral total por el suelo por el suelo algo rocoso algo limpio también un limón un aceite de limón alguien puede a lo loco decir esto es borgoña blanco o sea se puede confundir no, no es la primera vez que en cata ciega me lo han confundido alguien grita esto es borgoña esto es un puliñimo en trashet o sea alguien sí, estamos ahí que la verdad es que es un éxito y una alegría que podamos sacar estos vinos ahora mismo por lo que te digo por el proyecto de recuperación de la bodega y de ganancia en la boca o sea es una piedra y fruta mucho volumen mucho volumen pero aterriza perfecto todo está en su lugar aquí no hay nada dulce no hay nada goloso pero si hay una presencia potente linda acidez linda frescura yo me imagino que este vino con los años en lo que el color se va tornando un poco más oscuro se va integrando todo debe salir una nariz espectacular el problema que no sé si aguantaremos a verlo envejecer claro porque siempre queremos lo tenemos lo hemos probado y queremos muchas cosas hay incluso unos cítricos tipo mandarinas una piña de frío están pasando muchas cosas es un señor vino blanco en términos de maridaje aquí ya tú me tienes que dar algo pues un pato o algo con qué tú acompañarías pues mira hace poco lo tomamos que me encantó con un rodaballo en una salsa de mostaza ya le iba increíble también con muchas carnes porque si puede ir con carne con carne es fenomenal y en guisos de salmón a mi me fascina si te encanta es una locura este vino búscalo en fine wine por supuesto aquí en metropoblo lo puedes también conseguir vamos entonces ahora a un querendón este Rivera del Duero tinto dominio del pidio en cosco se va como loco yo hago mucho contenido allí en cosco y siempre lo tiene y tú ves que lo están cambiando porque la gente se los lleva tiene un precio súper competitivo Rivera del Duero basta decir es lo que más se consume en Puerto Rico en tintos es el rey cuéntame de este tinto pues diferencias con otros tintos aparte de la manera de elaborar como ya os he comentado en hormigón el envejecimiento en las barricas en las cuevas subterráneas todo roble francés aproximadamente unos 15-16 meses de barrica dependiendo un poco del año como cosa importante que tenía que tener el tinto de dominio del pidio es que también tuviera una pequeña cantidad de uva blanca del albillo que es una característica de la bodega que los tres vinos lleven un porcentaje de uva blanca entonces lo que sí que buscamos en este vino es una elegancia redondez fácil de tomar que encante a la gente que es bebedora de vino pero que también introduzca a gente que no es tan consumidora de tintos y para eso lo que se busca es mucho equilibrio en boca redondez un cuerpo muy agradable el tanino súper amable sedoso y el albillo le da ese toque con respeto lo digo femenino como que el tempranillo el tinto fino potente de altura robusto tal vez la floralidad ese toque de elegancia al ser el albillo tener una presencia aquí le da esa nota misteriosa floral domestica un poco esa potencia del tempranillo maravilloso de hecho la manera que tenían de plantar el viñedo en esas edades que tienen estos viñedos años 20 30 eran intercalando las cepas de blanco y de tinto por eso nosotros sabíamos que antiguamente se elaboraban con las dos variedades a la vez que pasa que el albillo mayor madura un poco antes y le aporta una frescura y doma lo que dices tú las grandes producciones que antes se hacían de tempranillo entonces realmente Rivera del Duero ahora lo conocemos todo como tinto pero históricamente lo que hacían era un clarete muy oscuro que se llamaba ojo gallo y era por la mezcla de las dos uvas es un vino ágil fíjate es potente pero en boca no se siente nada saturado nada pesado nada empalagoso tú sabes que hay vinos que parecen batidos de chocolate no hay nada de eso porque hay potencia pero hay frescura hay buena acidez está hermoso hay muchas frutas rojas frambuesas pero también tiene esa cremosidad esa untuosidad ese toque láctico tiene ese toque también en nariz como de cacao fino algo de vainilla el tueste de la barrica hermosísimo vino todos los tres han estado maravillosos cada uno en su carril tenemos un blanco que es para pelos de película un rosado muy fresco muy ágil pero también muy señorón ese rosado puede estar con cualquier gran vino rosado francés y el tinto es un espectáculo el tinto por el precio me parece que está un poquito por debajo de 60 dólares es un vino extraordinario lo consiguen con fine wine imports antes de irnos háblame del metaverso que son la primera bodega que están en el metaverso que quiere decir eso yo no entiendo hay una que es un algoritmo que es como un ahora mismo tengo un avatar que no sé si estaré por ahí metida pero posiblemente se me oiría porque me suelo dejar el micrófono del teléfono abierto y hay veces que me oyen soy un poco todavía despistada con este mundo del metaverso si es un proyecto que se decidió al final nosotros lo que hemos intentado es aunar todo el pasado y todo lo que tiene la historia de las bodegas desde el siglo XI tenemos una trayectoria importante en la recuperación de estos edificios que os hablo y aunarlo con unas tecnologías que hoy en día nos permiten poder entrar con las gafas virtuales evidentemente y en 3D a todos los subterráneos y todo el laberinto que hemos hecho de bodegas en dominio del pidio toda esa recuperación de viñedo que si no tienes la oportunidad de ir en un determinado momento puedas acceder entonces tú entras bajas tú te descargas tu aplicación que tengas de 3D y metes bodega dominio del pidio y hay un espacio en el metaverso con nuestra bodega en Europa creo que no es la primera creo que en el mundo también no lo tengo verificado pero en Europa seguro y lo que invita luego la gente le entra tanta curiosidad de poder meterse por tantos recovecos y tantas bodegas y tantos sitios que te crea una necesidad de luego cuando puedas ir o sea me pongo las gafas y voy así y digo Estivalis ¿dónde estás? totalmente vas a ver mi avatar que es mucho más estupenda que lo que yo soy ya que me he hecho el avatar me lo he hecho bien y normalmente pues depende cuando te conectas te puedes encontrar gente que está caminando por los subterráneos por las galerías que maravilla o simplemente ver información de lo que hay en determinadas barricas determinados proyectos que están ahí en la bodega está desarrollándose ahora mismo está bastante básico pero suficiente como para poder verlo ya lo compartiremos muchísimas gracias a Fine Wine Imports a Metropol a Estivalis por supuesto y a los grandes vinos de dominio del pidio salud mi gente y que regreses mucho a Puerto Rico tienes tu casa aquí siempre que pueda gracias